Durango se convierte en la capital de los muertos vivientes gracias a Mexombis, filmación actual en la ciudad, a la que dio el claquetazo oficial el gobernador José Rosa Saizpuro Torres, acompañado de su productor Francisco González Compeán y del director Salvador Cartas, quienes reconocen a Durango como la tierra del cine. Durango tiene etiqueta que es Movilán, la tierra del cine. Es un proyecto sumamente complejo, es muy difícil de hacer, y la verdad es que hacerla aquí no se está permitiendo hacerla con éxito. El clima, la gente local que nos está ayudando. Con una derrama económica aproximada a los 22 millones de pesos y más de mil contrataciones, Mexombis se suma a las cinco producciones ya filmadas en lo que va de este 2019, y la serie que hoy en día continúa grabaciones. Así, el gobierno del estado continúa apoyando la industria cinematográfica. Yo estoy muy muy contento de poder estar aquí filmando y ojalá me permitan regresar una y otra vez. Realmente el apoyo del gobierno ha sido decidido y claro. No ha sido así a medias tintas, oye ahí, ojalá y vengas. No, ¿qué hacemos para que sí vengas? Y la verdad es que eso no queda más que agradecerlo y dejarlo muy claro. Representantes del sector empresarial y de comercio reconocieron que, al día en la ciudad, hay buena ocupación hotelera y reactivación comercial, a lo que el mandatario estatal invitó a la producción a seguir confiando en Durango. Nos sentimos muy complacidos de que hayan tomado a Durango, que hayan confiado en el equipo que está trabajando en la Secretaría de Turismo. Ayúdenos a que podamos promover más a Durango. Y creo que la opinión de ustedes es muy importante, más que lo que nosotros podamos decir, que ustedes que están aquí, que ven las condiciones que hay para poder filmar, creo que es la mejor promoción que se puede hacer. Gracias.